buenos días guajetero 7 de diciembre séptimo día está con nosotros el elfo fly y bueno nosotros ya hemos visto que ha hecho pero queremos que lo vea uguinoa de primera así que importante hoy es mi cumpleaños guajetero así que espero muchas felicitaciones por vuestra parte para ver que ya son 40 y tantos o sea que aunque mantenga muy bien parece que tengo 25 pero no son 44 años ya que tengo pues nada vamos a despertar voy a ver ellos como como amaración porque hoy es verdad que hay colegio y escucháis bueno oye en el facho de la suya no digo nada que quiero grabar vuestra cara a ver qué os parece lo que ha hecho esta vez que ha hecho con la casa de mira mira el fuyo y eso digo mira guajetero lo que ha hecho el elfo ha cogido todas las estampas del mundial y la pega del mundial no diga eso porque se van a creer el otro vale bueno que esto es un álbum pero del mundial porque tiene el son de españa y de los jugadores lo que os parece lo que acaba de hacer aquí vamos lleva toda noche liando aquí en el sofla y mira 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 las cartas por el suelo ha abierto la puerta guajeteros que están pegadas al elfo y sí sí están pegadas al gorro y no se toca el elfo no se toca oye por cierto hoy hay que ir al cole lo sabéis no o sea que hay que empezar a ponerse en marcha es verdad que hoy como nosotros no trabajamos pues vamos un poquito más y no son los cuartos guajiteros tan 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 a mí sí o dios mío y un pedazo de perrito caliente pero un perrito caliente pero un perrito caliente pero porque es un perrito caliente porque no hay ninguna tarta ni nada improvisado porque allí fue un día de fiesta entonces no pudimos comprar nada teníamos un perrito caliente por lo menos para que papá los primeros minutos del día 7 ahora no puedo enseñar el regalo que a mí me gusta bueno eso no puedo enseñar una cosa una cosa una cosa bueno venid vamos a despedir estaba grabando una delfo y ya mira las velas claro son derretidos son derretidos después de soplar una nada más no paso nada esta tarde me doy por me doy por por cumple por por felicitado por sopla vela bueno guaqueteros os dejamos aquí os dejamos aquí el vídeo y acá le hablan elfo y acá le hablan elfo ahí lo tenemos detrás no guaqueteros que nada os deseamos un feliz día adiós 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 adiós